que tenemos que agarrar un poco de la vida de Virgen María. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, dejar esto que hay que dejar ese odio, ese ricor, esas rivalidades, el egoísmo, ¿verdad? El envidio. Eso es lo que mata la humanidad en este mundo. Esa es la enfermedad que hay, hermanos, que destruyen la familia, destruyen hogar, destruyen tantas cosas, hermanos. Y a veces, ¿verdad? ¿Por qué pasa? Esa es nuestra vida, escuchar. Dios mismo, ¿cuál? ¿A mí cuenta? ¿Por qué no quitar eso que tenemos en el corazón? Lo que Dios trae es la paz, la alegría, el amor, ¿verdad? La tranquilidad, compartir, la solidaridad, ¿verdad? Pero a ellos, hermanos, nos cuesta practicar la solidaridad hoy. Nos cuesta. La solidaridad es ayudar a uno. ¿Vas a trabajar en un día? 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 Algo así. Es ayudar. Pero yo, hermanos, en vez de la solidaridad, el egoísmo, ¿verdad? A saber, a seguir un ejemplo, ¿verdad? Por eso, hermanos, estamos como estamos, ¿verdad? Porque estamos practicando las cosas negativas, lo que Dios no le agrada, ¿verdad? Es por eso que hubiese el tema, que yo tenemos que grabar algo de la vida de Jesús, de María. ¿Vamos a hacer el cien por cien, hermanos? No. Cien por cien hacer, grabar como la vida de María y Jesús, no podemos. Pues, hermanos. Pero quizás se puede, pero ahí sí que solamente está en el día pedir a Dios. Con solo la paciencia, hermanos, Dios, que es paciencia. Dios, que es paciencia, hermanos. Como catequista o ministerio, con una cosa que se ve aquí. Usted se siente mal para rebar, ¿sabes? Sí. No hay algo así, pero ¿verdad? Y tal, eso pasa en nuestra vida, ¿verdad? En vez de corregir una, pues... Además, ¿qué significa eso, hermanos? Que es la paciencia, ¿verdad? Y todo lo que va a ser, hermanos, que se lea aquí, ¿verdad? El tema de la dificultad humana, ¿verdad? Es algo así, que tenemos que grabar algo de la vida, un mundo. ¿Verdad? Es poca cubrir, es poca cosa, hermanos, pero lo suficiente para amarla cada vez más, así seguir su ejemplo. ¿Verdad? Uno, dos. Entonces, hermanos, se lea cubrir, ¿verdad? Se lea cubrir, ¿verdad? Y temas de verdad. Es poca cosa, chas, hermanos. Es poca cosa. Pero es una gran cosa, ¿verdad? Chiricub es poca cosa, pero lo suficiente para amarla cada vez más, a seguir su ejemplo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, cada día, pues yo, o mi iglesia, llegamos a, así yo, o reencuentro, ¿verdad? Basurrada, hay predicaciones, hay formaciones, hay retiros, hermanos. Es muy importante. A través de retiros, a través de formaciones, hermanos, que a veces nos hace humilde más nuestro corazón, porque están los testimonios de unos hermanos que han pasado su vida, y lo que hablan, que hermanos, solo el amor, ¿verdad? El amor, hermanos, es lo más suficiente en esta vida. Trabajo, Navasachá, Kashkana, Navasachá, sin importar, Navasachá, así carnalmente, ¿verdad? Aunque sea, hermanos, la más final, pero si tenés ese amor, es amar, ¿verdad? A ver, amo, vayas, no me encantas, pues hay que amar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque Dios, hermanos, es grande, es un amor, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, Dios, hermanos, no tiene ese amor. Dios, yo chocé, hermanos, muchas cosas, ¿no? O que el aní, o que el camzaní. Y cuantas, hermanos, Dios, ¿verdad? ¿Acaso Dios, comí ahora y y ahí, este año? Solo no para mis hijos que están en la iglesia. Solo no a ellos les voy a mandar lluvia para que tengan comido todo año, ¿y Dios? ¿Ele, comí Dios, hermanos? ¿Ele, comí Dios? ¿Ele, comí Dios? ¿Cuál es el corazón de Dios? A todos, hermanos, hermanos, chau, a todos, y a todos, a todos, ¿no? El hijo, es tan pronto, hermanos, o sea, Dios hermanos nos ama sin importar el color del pecado o que camsadí o que alí o que casi sí pero Dios hermanos es amor Dios es amor y yo, yo no nos cuesta comparar con el amor de Dios yo hermanos hasta que ya no, no gusto eso es lo que yo por eso es poca cosa pero suficiente para amarla cada vez más que a seguir su tiempo ¿verdad? en qué manera hermanos que cada día nos toma de nuestras manos y Dios Señor cada día enséñame a cómo a seguir enseña la unidad o Jesús dame paciencia la paciencia hermanos es lo más importante vete a paciencia hermanos pecamos estar en una reunión social o espiritual en una reunión y la paciencia rápido con atacar y se arma el problema pero cuando la paciencia hermanos toca acá prefiero que te diga hermanos que chacot o chacot o no pero quizás aquí pero alante de Dios sos grande hermanos ¿verdad? pero no es fuerte hermanos pero solamente el tache de Dios para que Dios cada día más voy a choar para que Dios al tener esa paciencia al tener ese amor y ese paz a nuestro Jesús María fue una de las tantas jóvenes María fue una de las tantas jóvenes pobre de Galilea tal el palabra tu hija María ya fue una de las tantas jóvenes pobres de Galilea María hermanos es uno de los jóvenes de las señoritas ¿verdad? y de esa hermana será que María María es una mujer rica no pobre ya ni paz y de esa hermana desde la novedad faltó de la novedad de su hijo adicto pero María se fue enfocada en alguno de ellos y María pensé no piso de la pobre ya de la novedad que vivía en Galilea que esperaba junto con el pueblo la venida la venida liberadora de ella de Nazaret una pequeña aldea de campesinos casi todos empleados como jornaderos en la finca vecina de María participaba en intensamente de la vida a la comunidad todos los días iba a traer agua la única fuente que había en la aldea y allá entre las personas había intercambiado de no vivía sola o apartadas supo involucrar su vida con la del pueblo de familia pobre bonito y valiente que ella acostumbraba rezar hermanos la Virgen María pues desde su juventud es una mujer una jovencita verdad pues pobre humilde verdad como es su vida hermanos pero la Virgen María hermanos tiene algo especial ¿de qué? lo más bonito hermanos que ella siempre estaba acostumbrada a rezar pero siempre rezaba siempre oraba hermanos ¿verdad? y no todo jovencitas no todo hermanos que oran puede ser que hay 15 20 jóvenes de 15 18 años pero sabes que oran y algunos de ellos 15 ¿verdad? quizás oran 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 hay hermanos siempre existe ¿verdad? y así fue María María sí hermanos fue una jovencita humilde pero la que ella tiene es orar rezar hermanos siempre rezar un juví hace un juví eterno ¿verdad? impulsada conmigo por el amor soñaba como tantas otras jóvenes fieles a Dios consolador de los pobres y ella en llegar a ser un día la madre de Mesías no para buscar privilegios sino para servir a la liberación del pueblo y la favorecida por Dios fue ella misma superada el impacto por el llamado de Dios y por la manera como todo esto sucederá y se entregó constantemente esa es la vida de María hermana la vida de María hermana entonces entonces si la hija María es una mujer libre pobre que gusta y llegó un momento un día el derecho se entregó constantemente y ahora es la madre del tiempo por eso Dios le entregó a María que es la forma de ser y actuar en el Estado ahora unidad por entrega total a nuestro Dios por eso fue que Dios hermanos se enfocó a ella y ahora tenemos que seguir el ejemplo de María que María fue el siervo de Dios ¿verdad? que ahora ya no somos siervos de Dios pero a pesar del siervo de Dios cada día tenemos que seguir el ejemplo de María y de Jesús ¿verdad? entonces nueve la vista de María España ¿verdad? pues la vista María humilde 멀ítate ¿verdad? se entrega a Dios ¿verdad? pues la vista de María María se importaba mucho, se apresaba siempre, y él se entregó totalmente a Jesús. ¿Verdad? Nuestro hermano un poquito, ya que se dice, ¿verdad? Pero sí, ya que no es tiempo, nuestros hermanos, el hermano, 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 el hermano. Gracias. Vamos a cantar una alabanza dedicada a la bienvenida. Madrecita. Vamos a cantar, yo tengo una madrecita. Madrecita. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y 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 mujeres. Vale la pena ya hermanos de conocer la historia de las dos mujeres. Jael sin pertenecer al grupo de tribu fue una mujer solidaria con las luchas de las tribus de antiguo. Israel mató con mucha violencia a la general Cisaya, jefe del ejército, agregó cananeo en guerra contra la tribu. El pueblo lleno de alegría y de júbilo la saludó bendita entre las mujeres Jea, Jeal. Judit fue bonita y fiel, mató al general Ologos Fernes, jefe del ejército, opresor, liberador, así una pueblo fue a aquella fiesta. Es claro que no se trata hoy de seguir al pie de la letra lo que Jael y Judit hicieron, pero sí desimilar su sentimiento y su ternura solidaria, valiente. María lo hizo y queremos que sea siempre recordada y amada así. Ok, ya hermanos de Judit, que también hermanos fue una mujer que vivió en la Jael y Judit, son dos mujeres también, hermanos, que casi también son mujeres, hermanos, que tienen esa humildad, tienen esa solidaridad, ¿verdad? Si a muchas hermanas les gusta ayudar a los demás. Y ahora, hermanos, también es importante que tenemos que agarrar un poco, ¿verdad? Y lo que ofrecen las hermanas, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Es, hermanos, la humildad, la solidaridad. A veces, hermanos, como María. Quizás subir no al pie de la letra, pero ni siquiera a Chajubir. Porque al pie de la letra, como actuaron ellos, no vamos a llegar a las manos. No, cuesta llegar. Cuesta porque la forma que se comportaron María, que se comportaron en Jael Judit, no, nos cuesta, hermanos, ¿verdad? María es humilde, es, ¿verdad? Que es santa, ¿verdad? Santa, no tiene pecado, no tiene mancha, no tiene nada. Y por eso, pero siempre y cuando, mejor, ay, también, ya nada más que no soy santa, ¿no? Estamos buscando la santidad. Y el ejemplo de las mujeres, ¿verdad? Vamos a decir, Chajubir, está de pie a la letra, o sea, el cien por ciento, ¿no? Quiero un poquito cambiar nuestra conducta, ¿verdad? Lo más principalmente, hermanos, para que haya testimonio, ¿verdad? En la iglesia, haya testimonio, ¿verdad? de Jesús, es hacer solidario, ¿verdad? Humilde, en la paciencia, sin el odio, sin el egoísmo, ¿verdad? Sin envidia, es lo que Dios que pasa. Si yo, hermanos, así como los jóvenes y bien de la confirmación, pues también casi es el mismo tema. El tema es similar, el infierno y el amor. ¿Cuáles son las cosas que se practican en el infierno, cubir? El chisme, pelea, cubir, la guerra, el egoísmo, cubir, eh, eh, tenemos más palabras y, hermanos, ¿verdad? Porque en la calumnia, cubir, si practicamos esa palabra, cubir, si practicamos todo eso, cubir, algún día ya vamos a ir a pagar el infierno, cubir, el folleto. Pero si yo, hermanos, queremos llegar a conocer a Jesús, tenemos que practicar el amor, la paz, la solidaridad, ¿verdad? La alegría, todas, hermanos, cosas buenas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que crea Dios, es lo más importante, hermanos, no hay otras cosas más que yo practicar, las cosas buenas de Jesús. ¿Van, hermanos, o testimonio de Dios, verdad, o de Dios? Yo, hermanos, todavía seguimos clavando a Jesús. Oye, ya que dijiste, todavía seguimos clavando a Jesús todos los días, por las malas testimonios, ¿verdad? Pío, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos, o de Dios, 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 o de Dios? Así que empieza, hermanos, sale todo lo que es contra de Jesús. Seguimos clavando a Dios porque por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de vivir en este mundo, hermanos, alante de la gente somos vestidos blanco. ¿Hermanos, o yoch, o yoch, o yoch? ¿Hermanos? ¿Hermanos, o yoch, o yoch, o yoch? ¿Hermanos, o yoch, o yoch, ooch? ¿Qué? ¿Data? ¿Hermanos, o yoch, o yoch, o yoch? ¿Yoch, o yoch? ¿Hermanos, o yoch? ¿Sohan? ¿Hermanos, os, o yoch, o yoch, o yoch? ¿Verdad que jesqui? ¿Hermanos, o yoch? No. ¿Qué es lo que se llama? ¿Y qué tal sería el joven? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por eso, hermanos, ¿verdad? Por eso, mamá, te señala, ¿verdad? ¿Y qué no? ¿Qué no, hermanos? Porque están vestidos de negro, ¿verdad? Pero tengamos cuidado. Yo sonríe, pero hay que saber usar, ¿verdad? Porque me voy a comprar la usa, y me voy a comprar, 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 o sea, ya empieza, un ejemplo. Y así es, en la vida espiritual, ¿verdad? Chicos, hermanos, así somos. Para la iglesia, este está vestido de negro. Este está vestido de negro. Este tipo de iglesia, y yo, hermanos, no sé si es un buen animal, y ¿por qué? Porque, no sé, te bajan más ¿verdad? y si somos débil más peor ¿no verdad? pero por eso hermanos tenemos cuidado ¿verdad? de que no es casualidad yo somos importante a Dios somos hijos de Dios pero cuesta llevar cuesta usar la ropa cuesta llevar a manos ¿verdad? hay que cuidar un poquito ¿verdad? somos vestido blanco para ellos vamos a la mano porque ahí está ahí está ahí está pero con bien la palabra el chile con bien el tema quizás no es cien por ciento pero tratemos la manera ¿verdad? tratar la manera quizás cuántas gotas de mancha pero entre hogar así poco a poco más poco a poco pero siempre con la ayuda de Jesús ¿verdad? por eso hermanos van a seguir adelante en dejar más caros problemas porque el problema no es bueno ¿verdad? y van a animar hermanos porque hay que animarnos unos a los otros ¿verdad? para que no van a animar ninguno solamente van a seguir adelante van a tener paciencia en la comunidad en la comunidad hermanos hay jóvenes que quizás son jóvenes que están en su juventud pasan muchas cosas en la vida y esto porque practiquemos el amor de Dios también hay que amar al joven me gusta o no para llamar la atención mira poco a poco hermanos vamos a salir adelante de verdad solamente practicar la palabra de Dios al seguir porque ahora hermanos yo hay que poner atención que otras personas de repente vamos a perder la fe vamos a perder nuestra fe y la iglesia pero no por eso hay una frase que me da un 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 joven que comisa comisa padre y el conchichado que en la iglesia padre aquí ya no quiero saber nada de la iglesia más que real es un anécdota que me da padre que en la iglesia conchichado no quiero nada en la iglesia conchichado hay lo que pasa que rí conchunir y conchunir y conchunir está bien padre antes antes de que te ecu espal che conchunir que no sa en el plaza ya y en el bajo sen en el hay siete puentes de iglesia que si no siete meses que vive en el pie o enti está bien xavo tach ya vachatish pichyak y padet y padet chachang todos se te ec y vachatish tach 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 no no la pate pah y así xo nac chit atman su mozano lo as o plan no sé pero la idea o la mienta re rí putish pichyak en el judío, 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 en el judío. Porque los hermanos ya tienen muchas veces de la iglesia. Cuando los hermanos y su padre dicen, ah, ¿qué pasa? Porque hay gente que nos dice, hay gente que nos dice. Y hay gente que nos dice, y nos dice, en el barrio, y nos dice, ¿Te das cuenta con mi Padre? Si yo estoy en tu iglesia, estás concentrado en Jesús, estás concentrado en la palabra de Dios, déjelo en los demás. Ahora yo estoy en tu iglesia, ¿cuál te prefieres? ¿Te das cuenta con mi Padre? ¿Te das cuenta con mi Padre? ¿Te das cuenta con mi Padre? ¿Te das cuenta con mi iglesia? Seguramente, ¿qué es lo que se hace? ¿También te das cuenta con mi Padre? ¿Te das cuenta con mi Padre? Entonces, hermanos, no sé si lo veis, si yo hermano con mi iglesia, venimos poner la mirada a Jesús, no poner la mirada a otro que está a culpar, que están creando, que están conmigo, que están conmigo, que están conmigo. Ya, hermanos, en poca palabra, venimos, llegamos a la iglesia a cantar, a orar con Jesús, a entregar nuestras necesidades, nuestros problemas, pedir a Dios, y bueno, tranquilamente, y lo que yo no junde, lo que pasó, eso no pongo atención. Eso es lo que yo vi, sacerdote, y aquí, al final, hermanos, no quiero saber de la iglesia, no quiero nada, por muchos problemas, por muchas críticas, pero antes que se ve, ya hay algo que se ve, al final, hermanos, ya más que un perdón, más que yo no arrepentir, perdón, disculpo, que estoy mal, ¿verdad? Yo, hermanos, un perdón, ahora no es porque quiero hablar de la iglesia, quiero hablar de la iglesia, quiero hablar de la iglesia, que han predicado, que también, no, yo no voy a decir, hermanos, porque queremos comer en la mesa con Jesús, queremos llenar nuestro cuerpo y nuestro sangre, quizás a conocernos también, a conocer, hermanos, porque... Bueno, hermanos, es bonito seguir a Dios, es bonito, pero hay que saber llevar, ¿verdad? No es para bajar las cosas que hay, sino que más bien mira por adelante, ¿verdad? En las cosas que... Y vamos adelante para encontrar a Jesús. Es lo más lo que Dios ve, hay que amar, hay que orar siempre. hay que orar así como la Virgen María que fue una joven que le gusta rezar ahora que Dios tenemos que grabar yo, a veces que Dios también quizás rezar nos cuesta, yo no rezo tienen que rezar pero cuando en la novena rezan, 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 rezan bueno, mi hermano, es bueno rezar para recordar nuestra madre santiza, pero yo cantar, pero al menos orar orar, que Dios hermano, que cada día más que nos enseña a caminar, que nos enseña a hablar de su palabra que nos toma de nuestras manos que Dios, Señor toma de mis manos, no me suelte que Dios, porque hermano es porque el enemigo cada día a cuscú, en qué manera en qué trampa, la reina para que se entre, pero en el lugar, hermano, hay que orar siempre, orar sin cesar con San Pablo hay que orar, hay que luchar y saber bajo oír cuando Dios con tranquilo solo hay que recordar hermanos, que Dios chido, no somos eternos yo conmigo seguramente por eso, hermanos quien más suger, hermano no acepta, no quiero que pastiquen a mí pero a través hermano, acepto que yo sea conmigo así que hermanos, padre sacerdote Felipe de Chumbo de Chumbo de Chumbo de Chumbo de Chumbo sacerdote de Chumbo de Chumbo de Chumbo o sea que el tema todo ocurre y yo hermanos tenemos que amarnos que necesidad hermanos no lo que quiere hermanos es amar quizás pero quita ese ricor de tu corazón ¿verdad? quitar amar a los hermanos y quizás pero es su forma ¿verdad? un chabón un chabón el es tú quitar esas cosas que tenemos en tu corazón pero con la ayuda de Jesús eso es lo que copí tema es fe agarrar un poco copí no a pie de la letra significa no es cien por ciento como ellas retratar la manera un poco que podemos hermanos ¿verdad? hay que decir adelante las cosas de Dios porque es lo que copí de nuestro padre de Dios hermanos ¿verdad? lo más importante chicos es siempre la humildad la humildad la confianza el amor la paz ¿verdad? chum a veces hermanos cuando tenemos ese se convierte en enfermedades después hay un cólico que el doctor chabón y también psicólico ¿no? hay igual ¿estás sufriendo por esta enfermedad pero chichar hay un cólico la papá una vecina también hay un mal una cumuladri y se formó una enfermedad después hermanos al sufrir porque la palabra de Dios hermanos claramente no se no tengo cita bíblica pero Dios hermanos no da enfermedad no da castigo nada ¿será que Dios castiga hermanos? no Dios cuida tu castigo no da sarampiones no da este o sea o sea en pocas palabras hermanos porque Dios es amor así es hermanos así es hermanos que Dios nos ama Dios es hermanos tratas al sufrir Dios tratas hermanos sufrir a ochichar Dios es hermanos tratas hospital y en el red y a vi sino que yo por eso existe el perdón existe el perdón la perdón que Dios hemos fallado con Jesús un momento que lo imagina en la iglesia cuando no no es el enojo el orgullo y ahí y si lo niego a Dios es un pecado Jesús ¿verdad? que el tema no está mucha fácil quizás hermanos al que pero mi conciencia está porque es trabajo de Dios ¿verdad? lo que no es lo que no está pero lo hizo la voluntad de Jesús ¿verdad? pues hermanos hay que tener cuidado de negar de Jesús de negar a Dios hermanos también es un pecado es algo también que ha fallado Jesús así hermanos el que se acabo si en el tiempo más el tiempo es hermanos es hermanos las sillas están quemando que se quemen es que se no hermanos se se para la manos ¡Gracias! 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 Ahora sí, hermanos, tú. Antes de continuar, hermanos, las palabras de hoy. Copí, ¿verdad? Es un texto, ¿verdad? Y desde pequeña, gracias a la fe, sus papás participaban en comunidades de los pobres de Dios. Esperaba la venida de Mesías, humillado y exportado, ponía toda su confianza en la acción liberadora de Dios, no sea tan desanimado. Cuando Isabel, su pariente, la saludó como madre del Salvador, ella glorificó a Dios, cantando el himno de los pobres, de Dios añadiendo algo más que brotaba de su misericordia. Y denuncia, ternura, coraje. El canto dice así, mi alma canta la grandeza del Señor, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es Santo, derriba del trono de los poderosos y eleva la humildad, colma de bienes a los amientos y despida vacío a los ricos. Es un canto valiente que golpea de frente con la dura dignidad social, política de nuestra época, por lo tanto, es un canto bastante arriesgado. Es uno de los cantos más usados en nuestra celebración como que nos fortalece esta oración de María. La comunidad es ama a la Virgen María, la admira, hace recordar la admiración de la mujer que al oír a Jesús movida a su espíritu maternal. No tuvo miedo de gritar en medio de la multitud, dichoso el vientre que te llevó a los pechos que te criaron. Es el grito de una madre que al ver a su hijo semejante a Jesús en los sentimientos y postura. Jesús se puso a dele por el elogio dirigida a su propia madre y aprovechó para dar un mensaje importante. Dichoso, dichoso más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dichoso, dichoso más bien los que escuchan las palabras de Dios. no es fácil no es fácil comer y Chiri, ¿por qué? ¿por qué en tu sangre? con el y para que llegue a hacer lo que Jesús no nos dice bien ¿verdad? pero lo más dichoso María, ¿verdad? María llegó en su vientre ¿verdad? de un espíritu llegó a un niño en su vientre ¿verdad? y es hijo de Dios y es poderoso ¿verdad? es lo que se alegra María y también Jesús su libertad llenó la tristeza de su mamá de todo lo que lo pasaba pero con palabras su libertad y Dios lo más importante es cubrir dichoso más bien lo que escucha la palabra de Dios y la cumbre ¿verdad? esa es la palabra que mi Jesús creó hermanos ¿verdad? ¿verdad? cuando los fariseos o los escribas sugieren ¿verdad? diche Dios diche Jesús te está buscando tu mamá que dice digo ¿Cuál es la palabra sobre Jesús? 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 En otra oportunidad, Jesús alabó públicamente a su mamá e invitó a seguir su ejemplo. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Verdad? ¿Cuál es la palabra sobre Jesús? ¿Cuál es la palabra sobre Jesús? ¿Cuál es la palabra sobre Jesús? al igual también María, pues a ver Jesús, ¿verdad? Tiene que ser en manos de una mujer, ¿verdad? Por eso hay que venerar hay que valorar solamente vamos a alabar a Jesús sino que María solamente hay que venerar ¿verdad? El Amci es la madre de Jesús el Amci, el que tiene poder, el que nos sana el que nos libera es Dios, ¿verdad? Es Dios la Virgen María siempre escuché, se escucharon a tu porque es la madre de Jesús ¿verdad? Otra parte que voy a decir es Jesús, ¿verdad? Jesús inauguró un nuevo tipo de parentesco aquel que viene de la vivencia de la palabra de Dios ser como la Virgen María ser pariente de ella, significa oír practicar la voluntad de Dios por esta razón la Virgen María se convirtió para nosotros el símbolo vivo del seguimiento de Jesús su grandeza no fue solamente haber sido la mamá de Jesús sino por haber sido la primera discípula de Jesús ¿verdad? hermanas que la Virgen María fue la primera discípula de Jesús fue su primera discípula ¿verdad? fue la primera mujer hermanas que se pegó con Dios ¿verdad? Jovichir ella graba Jovichir en su corazón los sentimientos y posturas de Jesús venía en él en la presencia del Señor de Salvador ella vivió intensamente dos características fundamentales del seguimiento de Jesús la adhesión y la absoluta la voluntad de Dios en su servicio incondicional para con los necesitados en nuestras comunidades ella es conocida y amada no solamente por ser la mamá de Jesús sino como discípula fiel hijo Jesús aquí está su grandeza si es hermanos si está verdad que la comunidad no solamente es María porque unán de Dios sino que también es discípulo fiel de Jesús ¿verdad? hace que María no no solamente porque es mamá sino que es discípula fiel de su hijo ¿verdad? prefieren al también ¿verdad? porque el al no es cualquiera al hermanos es hijo de Dios es enviado por el Espíritu por eso María perseguía también hermanos ¿verdad? al Dios van a respetar o al Dios perdón van a respetar no visto que también es fiel a su hija también fue la discípula fiel de su hija ¿verdad? y hermanos es una ¿verdad? una que primera es un aprendizaje también que María no solo es mamá sino que es una discípula fiel de su hija también ¿verdad? hay cosas nuevas que está más rica ¿verdad? que es muy importante hermanos ¿verdad? que también fue la primera mujer o fue la primera discípula de Jesús de su hijo ¿verdad? y también hermanas y hermanos de camino es esto lo que queríamos transmitir al escribir algo de la memoria de Jesús repito lo que escribí no es obra exclusivamente mía pedí y recibí sugerencia realmente puedo decir que es un texto de creciarte hecho en comunidades y como tal queremos que sea leído y meditado nuestro objetivo no era escribir una historia completa sobre Jesús quisimos transmitir por escrito nuestra fe en Jesús de Nazaret en Cristo el tiempo de Jesús de Nazaret aquel que auchuvo por los caminos de Galilea terminó él resucitó y volvió a la casa del padre gracias a Dios y que pensaron si Jesús hubiera continuado viviendo en Galilea imaginemos el consentimiento de las personas los abuelos los paganos los intereses Jesús continuó en nuestro medio pero manera diferente por medio de su espíritu de su dinámico y de su memoria viva en la ley más antes del rey errores solamente que la chubacá tiene que vivir dos años nada más porque que son jefes y hay que más porque pueden que son gobernantes pero Jesús era hermano y por eso ahora hermano dijo y que pasa Jesús a ver cómo sería nuestra vida pero Jesús caminó camina entre nosotros pero una manera diferente la manera diferente hermano es que Jesús existe Jesús está Jesús está Jesús está en cualquier lugar solamente que no se puede no se puede pero y yo tenemos que creer tenemos que amar tenemos que alabar a un Dios vivo a un Dios de poder ¿verdad? a un Dios que nos ha dado la vida a un Dios que nos ha dado la salud sin Dios hermano no somos nada sin Dios no no somos ¿verdad? ¿cómo es hermano? ¿cómo es hermano? ¿cómo es? ¿cómo es? es cosas hechas por el hombre material yo no es que la batería también también pero yo hermano no tiene batería yo hermano no sé cómo con la pan no es algo más valioso algo más importante hermano que Dios por eso de esa manera hay que pensar hay que amar a Jesús hay que servir más así como que Dios ¿verdad? ¿sí? 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 ¿en qué manera te hace Dios? ¿quisiera hermano de Dios recibir mera o que hay que con esto? ¿no? y Dios hermano necesita más cosas ahora en la manera que te hace Dios por la vida por la salud por todo lo que te hace hermano solamente hay que servir ¿en qué manera servir? tampoco que estás ahí en las 14 y en las y en las 14 y en las 14 estás sirviendo a Dios hermano que te hace una celebración que te hace un prosal que te hace que te hace que te hace te hace ¿sos siervo de Dios? ¿sos siervo de Dios hermanos? no no vas hermano que te hace ni con el pon que te hace la la estoy estoy bien Dios hermano no quiere sacrificio vivo quiere sacrificio vivo hermano es sufrir ahora tenemos que sufrir hermano hermano llega un momento cuando hay compromiso ¿verdad? a lo largo espiritualmente estamos haciendo la lucha hermano ¿verdad? por eso hermano ánimo ¿verdad? Dios siempre hay que tener en la mente que sin Dios saber dónde estuviéramos hermanos y también ahora es nuestro tiempo es el tiempo de las comunidades de los discípulos y discípulos repletos de su espíritu para dar testimonio hasta los confines del mundo pues Dios subí testimonio testimonio que Jesús subí a los confines del mundo y ¿verdad? como el mismo lo recomendó antes de la ascensión al cielo la misión de Jesús continúa a través de los discípulos y de las comunidades antes hermanos cuando Jesús está porque la palabra que ascensión es ascensión es cuando Jesús se va a continuar la misión pero ¿por medio de qué? por medio de nosotros hermanos Jesús hoy se predica sí pero yo para predicar su palabra por eso Jesús subí que le se a través de sus discípulos a través de las comunidades la misión va a seguir ¿verdad? así es hermanos ánimo los hermanos que catequinos que predican los hermanos del ministerio los hermanos del ministerio también predican ellos predican por alabanza ¿verdad? el centro de una celebración es el ministerio ¿verdad? porque da alegría da esa paz ¿verdad? porque sin el ministerio pues tampoco no tiene sentido recomendar todo es una unión porque ¿qué pasa? han predican que no hay sentido ¿verdad? todo es una unión los catequistas los miembros los ministerios es una unión hermanos porque no se puede hacer nada así es hermanos ¿verdad? ya poxica hermanos poxica el tema ¿verdad? al finalizar para que también porque Dios como humano nuestra mente pues ya poxica hermanos de tantas cosas pues no llevamos a nada ¿verdad? ya las poxicas palabras hermanos ya pacientes para que cuente así ya y cuando los hermanos ya en la celebración con Jesús porque hermanos cuando empieza la celebración no podemos comer nada no podemos tomar nada ¿verdad? según ¿verdad? cuando repite el pan el cuerpo a los perusun hermanos media hora antes de catequo y media hora después de catequo porque el pan es sagrado pero como yo siempre discutí algo ¿verdad? pero por eso le a un tiempo hermanos para que sí o más tiempo ¿verdad? cubí estamos llamados cubí a dar testimonio en nuestro tiempo y práctica de la misericordia y liberadora de Jesús permaneciendo firme en su camino hasta su venida definitiva en el nombre de Jesús estamos llamados a proclamar a ser a conceser en la conversación para el perdón de los pecados por todas las naciones por todas las naciones entra la desesperación ruge hermanos entre más enfermedad hermanos hay que luchar y hay que estar firme hasta la venida de Jesús la venida de Jesús hermanos es la venida de Jesús y por eso lo que quieren es dar firme hasta la venida de Jesús y lo que quiero es dar testimonio del evangelio da testimonio en la comunidad cuando el texto está escrito fue entregado a las comunidades fue una fiesta en todo eso lo sentimos realmente la presencia cariñosa e emocionada del espíritu así es hermanos y cada vez más vivir en el santo sentimos una voluntad de rezar y una otra vez con gran alegría junto con Jesús así es hermanos es decir más que no es decir quizás como humano es un cosa que da es la hermana es hermana no bueno hermanos no es lo que yo leí ahora Ahora que se diga que es muy humano, es una palabra que es mas finchir, o la palabra que es taché, pero más la palabra de Dios, hermanos, es la cabal. ¿Verdad? Jesús traje, que hay que ir adelante, que hay que cambiar nuestra forma de ser. Lo más importante que vi es agarrar o grabar un poco de nuestra Madre Santísima, que es la humildad, la humildad, la solidaridad y el amor. El amor, hermanos, es todo, total, el amor limpio, ¿verdad? Ya no más lo que es el egoísmo, la envidia, el rincón, las rivalidades, porque eso nos lleva a la enfermedad. Y no vamos a superar a la nada en esta vida si tenemos algo en este corazón. Lo que Dios traje, la paz, el amor, es la riqueza de un cristiano, hermanos. ¿Verdad? Seguimos un poco, porque tenemos ese amor de Jesús, con eso basta, mis queridos hermanos. Aunque tengo del todo, pero guardo hoy los rincón en mi corazón por gusto, hermanos. ¿Verdad? Es lo más importante, porque hay que grabar, hay que tomar de María y de Jesús. ¿Y qué es lo que tiene María? La humildad, una mujer total, que se entregó por ese Jesús y focó a esa mujer, porque por todo lo que ella tiene, ¿verdad? Entonces, hermanos, el tema central, otro es el escuché, y más, hay muchas palabras, pero más palabras centrales es la humildad, el amor, la paz y todo. Y dejar todo lo mal, hermanos. ¿Verdad? Porque las cosas mal no traen nada, no traen nada más que traen la enfermedad. Y las cosas buenas, traen la felicidad, la superación espiritual, material, en nuestra vida. Dios, hermanos, entiendo, y desde los tiempos, hermanos, es el cántico. Después del cántico, hermanos, pues, se puede, 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 no, 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 qué sé yo, ¿verdad? Pero, sobre las piezas, hermanos, mientras se van a ir con él, vamos a estar bien, chico, al lugar. Me dio un hermano, que nos comenté siempre, pero, antes de que sean las hermanas, pues, Dios dice a Dios, hermanos, por el tiempo, por el tiempo que, por el tiempo que, y, con cántica, hermanos, en oración con Dios, porque siempre es ángel, solamente es la voluntad de Dios. Oremos, hermanos. Amado Dios, mi Padre celestial, te doy las infinitas gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que conquiste esta mañana. Que no soy bueno, no soy digno de poder compartir temas a mis hermanos, Señor. Pero Jesús pelea sobre mi vida, pelea por mi Dios, las palabras que no pude expresar ante tu pueblo, Señor. Perdóname, Jesús, pero lo poco que tú me dices en mi corazón, en mi mente, para poder explicar, para dar a conocer a tus hijos, Señor. Recíbalo, Padre. Y con las palabras que hemos aprendido hoy, esta mañana, hazlo, Señor, hazlo, Padre, para poder practicar, Señor, porque eso es lo que queremos, Jesús. La práctica nos cuesta, la práctica nos hace difícil, Señor, de llevar las cosas buenas de ti, Padre. Pero Jesús, solamente con tu ayuda, Padre, la Madre Santísima, la Biblia de María, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, cambia nuestra forma de pensar, de vivir, de actuar en este mundo, Señor. No permitas, Padre, que caemos en tentación, y esta mañana, Padre Santo, eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y es sobre todo y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, ajena de gracia, tú eres por ti, bendita entre todas las mujeres, y bendita en tu voluntad, y el Señor. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y hasta ahora de tu muerte. Amén. Estés hermanos, recantemos, hermanos, ustedes, por su esperanza, lo hago, o que tú ya. Amén. ¡Gracias. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!